Después de que cerraran la primera sala de consumo seguro de drogas inyectables, en donde además se entregaban insumos para la prevención de enfermedades, la Asociación Civil Integral Social Verter reabrió un centro comunitario donde nuevamente entregarán estos insumos de manera gratuita. Sin embargo, la sala de consumo sigue sin operar. Ahorita estamos inaugurando el centro comunitario con estos servicios que ya les mencioné, pero la sala por ahora sigue sin funcionar, estamos en espera y estamos trabajando para obtener todos los permisos legales y administrativas para buscar poder operar en otro momento. Estimó que al día tienen capacidad para otorgar 100 atenciones, donde en su mayoría son consumidores de drogas inyectables, trabajadores sexuales, migrantes, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y jóvenes. Además ofrecemos vinculación a servicios de salud, es decir, nosotros acompañamos a las personas que por una situación de salud requieren un acompañamiento y que probablemente no tengan su seguro popular o algún documento. Entonces, acompañamos en todo este proceso para que logren tener su seguro popular y que puedan recibir un servicio de salud. Los servicios que se proporcionan son nuevas jeringas para evitar que las compartan los usuarios de drogas inyectables, además de la entrega de condones masculinos y femeninos, lubricantes, toallas femeninas, tampones, pruebas de embarazo rápidas, por mencionar algunos. A pesar de ser adictos a una sustancia, nosotros tenemos el deseo, el anhelo de algún día poder reintegrarnos. La asociación busca regularizar la situación de la sala de consumo para obtener todos los permisos en cuestiones legales y administrativas.